La moción de cesura que se registró se celebró a los siete días, aquella que presentó Felipe González contra el Gobierno de Fosuárez. La segunda, que fue la que presentó Hernández Mancha del Partido Popular contra Felipe González del Partido Socialista, se celebró a los tres días de registrarse. La tercera, que fue la que presentó Podemos contra Mariano Rajoy, se celebró a los 26 días de presentarse. Y la cuarta y última, la que tuvo éxito, de Pedro Sánchez contra el Gobierno de Rajoy, se celebró a los seis días de presentarse. Como digo, llevamos ya siete días desde que presentamos la nuestra. No hay fecha prevista. Hoy la presidenta de la Junta de Portavoces ha dicho que la semana que viene podremos discutir la fecha. Ya está calificada por la mesa, pero ya estamos en unos plazos de probablemente 15, 20 días como mínimo. Estamos seguros de que detrás de este aparente retraso no hay ninguna mala intención. Pero, en todo caso, sí manifestamos y reiteramos la disponibilidad y la disposición de Vox para cuanto antes poner en marcha esta moción de censura, porque cada día que pasa España sufre un poco más. Esta misma mañana, escuchando al gobernador del Banco de España, hemos vuelto a comprobar la necesidad de diseñar y anunciar una estrategia económica distinta de la que está llevando a cabo este Gobierno. El gobernador ha hablado de la necesidad de la consolidación fiscal, es decir, de equilibrar los gastos en nuestros presupuestos, de mantener medidas de apoyo necesarias para que no se hunda la economía española y tomar medidas para que aquello que empezó como una crisis sanitaria no se acabe agravando indefinidamente y se convierta en la peor crisis económica de la historia. No ya de España, sino posiblemente de Occidente. Pero, lamentablemente, este Gobierno parece que va tomando el camino opuesto. Es una gravísima irresponsabilidad. Está cumpliendo incluso la ley en su artículo 15 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y está agotando a esta Cámara su papel de control de política presupuestaria y poniendo, por supuesto, en peligro la sostenibilidad de la deuda española, que va creciendo hasta límites insospechados. Por todo esto, es más urgente que nunca arrancar con la moción de censura y dar a los diputados la oportunidad de decir lo mismo que ya están diciendo los españoles en la calle diario, y es que merecemos un Gobierno mejor. Bueno, España no ha hecho nada para amanecerse este desastre de Gobierno. Y si uno mira para atrás, no creo que haya un solo español, ni uno, que piense que hoy está en mejor situación que hace dos años, cuando este Gobierno llegó al poder. Este Gobierno, socialista, comunista, apoyado por los separatistas, es decir, por todos los enemigos de España, no ha hecho absolutamente nada por mejorar la vida de los españoles y, sí, mucho, por empeorarla. Y me costaría, de verdad, mucho, incluso entre los votantes del Partido Socialista de Podemos, encontrar un solo español cuya vida haya mejorado en estos dos años. Es absolutamente urgente esta moción de censura. En segundo lugar, quería señalar una cosa que ha pasado inadvertida la semana pasada, pero que a nosotros nos parece que tiene mucha importancia. Y es la negativa del Partido Socialista de Podemos a que el Estado financie las mascarillas para las familias que han hecho obligatorias. Y esto tiene una importancia que vamos viendo en distintos diarios. Para que vean ustedes, que no leemos solo algún tipo de diario, sino otros, me remito a un artículo del País. El diario del País, 4 de octubre de 2020, un artículo que dice Al final te gastas más en mascarillas que en leche. La compra de mascarillas puede suponer de 70 a 115 euros al mes para las familias. Hunde el bolso imposible para los más vulnerables. Estamos hablando de que hay gente que deja de comprar leche para tener que comprar mascarillas. Y que Podemos y que el Partido Socialista no acepten la proposición que hizo Vox en la Comisión de Sanidad la semana pasada de que el Estado financie las mascarillas, que son obligatorias para las familias, nos parece gravísimo. Le pongo otro ejemplo, el confidencial. La segunda ola es la de los pobres y ninguna restricción lo va a solucionar. En este artículo, el confidencial, leo. William David tiene dos opciones para gastar su dinero, o compra comida o compra mascarillas. Paso el día fuera de casa trabajando y me muevo en metro. Pero si ahora me obligas a comprar dos mascarillas al día y un bote de gel hidroalcohólico a la semana, a mí no me alcanza. Entre todos juntamos un euro para comprar gel y nos repartimos mascarillas si alguien las encuentra gratis. Confidencial, 3 de octubre de 2020. En el país, la persona citada hablaba de o leche o mascarillas. En el confidencial, la persona citada habla de o alimentos o mascarillas. No sé si nos estamos dando cuenta de la gravidad del asunto. Estar en la disyuntiva, que haya familias en España que estén en la disyuntiva entre leche o mascarillas o alimentos o mascarillas, de verdad, nos parece gravísimo. Y que este Gobierno esté hablando de escudo social es algo casi insultante. Es una vergüenza y es un motivo más para la moción de censura. En tercer lugar, quisiera comentar también la prohibición del Gobierno de celebrar marchas por el Día de Hispanidad el próximo 12 de octubre. Hay una prohibición expresa por parte de su delegación de Gobierno en Guadalajara para una marcha organizada por Vox en Guadalajara el próximo 12 de octubre. Una cita que cumpliría y cumplirá, si se admiten nuestros recursos, con todas las medidas de seguridad y que simplemente pretende recorrer las calles bajo el lema España siempre. Que creo, España siempre, en defensa de Hispánida, creo que es un lema bastante inclusivo. Me recuerda un poco aquello que pasó el 23 de mayo de ese mismo año, donde el TSJ de Castilla y León y el de Cataluña prohibieron distintas marchas de Vox, que finalmente recorrimos y ganamos y se podían celebrar en toda España, por cierto, sin que se produjera ningún rebrote, cosa de la que poca gente habló en su momento. Marchas en las que se tomaron medidas de seguridad, en las que la gente iba en sus vehículos, además iban con mascarillas en muchos casos, dentro de los vehículos, no se produjo ningún rebrote pese a la masiva que fue la afluencia de aquellas marchas, porque se tomaron todas las medidas de seguridad. Así que en España se puede viajar en tren, en autobús o en avión, en metro, por supuesto, con una instancia de seguridad mucho menor a la que se tiene una marcha en automóvil, pero no se puede celebrar el día de Hispánida por la calle al aire libre. Es una auténtica vergüenza. Cuarto lugar, noticias de última hora, según hemos visto, o según habrán visto ustedes, Vox en la Comunidad de Madrid ha pedido la convocatoria de elecciones. Previamente a eso, como ustedes saben, Vox está en una labor de defensa de Madrid frente a los ataques injustificados del Gobierno. Vox ha presentado en estos últimos días no uno ni dos, sino tres recursos distintos para intentar paralizar unas iniciativas legislativas que entendemos que son ejecutivas, que entendemos que son ilegales. Ha presentado ante el TSJ, por la vía de hecho, la aplicación de las medidas sin que las haya rectificado un juez. Ha presentado otro recurso ante el TSJ contra la orden de la Comunidad de Madrid, que transpone la orden del ministerio. Y ha presentado un tercer recurso ante la audiencia nacional contra la propia orden del ministerio. Como digo, en defensa de la Comunidad de Madrid ante lo que consideramos que son ataques del Gobierno por razones políticas, por pura confrontación entre el Partido Socialista en el Gobierno central y el Partido Popular en el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Y a la vista de que la coalición de Gobierno de la Comunidad de Madrid parece frágil, a la vista de que el Partido Socialista tiene infiltrados dentro de la propia coalición de Gobierno, pues en defensa también de los intereses de la Comunidad de Madrid, Vox propone que el Partido Popular convoque elecciones cuanto antes para poder resolver esta crisis de Gobierno que tiene a Madrid paralizado, que tiene a Madrid contra las cuerdas por culpa de un Gobierno socialista que aprieta. Y por qué no decirlo de un Partido Popular que no apoya a su presidenta. Parece que Vox apoya más a algunos políticos del Partido Popular que el propio Partido Popular. Ayuso, como han dicho esta mañana, debería tomar la medida cautelarísima, como cautelarísima es más ansiedad las medidas que hemos pedido a los juzgados, de convocar elecciones para salvar el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Y sin más, después de esos cuatro puntos, estamos a su disposición para cuantas preguntas quieran. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo quería preguntarle, portavoz, a ver si nos puede explicar, porque los motivos por los que se oponen al homenaje a Manuel Azañas, ¿les parece también un criminal como Indalicio Prieto? ¿Cuáles son los argumentos que han dado en la mesa? Gracias. No hemos dicho en ningún momento que Azañas fuera un criminal. Lo que sí le digo es que en los momentos en los que estamos, con ataques institucionales a nuestro sistema constitucional de monarquía constitucional, ataques que este mismo Gobierno y sus distintos ministros están lanzando, jefe de Estado, su majestad de rey, pues nos parece un poco inoportuno intentar celebrar un homenaje a un presidente de la República, porque no es más que un ataque más a la corona. Es decir, está alineado con los ataques que está lanzando este Gobierno contra la monarquía y contra el sistema constitucional del 78. Por tanto, nos parece un momento muy inoportuno y claro que hemos votado en contra. Señor la portavoz, pues al hilo de lo que usted denuncia, ataques a la monarquía, el próximo viernes el rey vuelve a Cataluña. ¿Cuál es su opinión sobre el nuevo plantón que le van a dar los partidos independentistas, las autoridades catalanas? Si me permite un matiz, el rey no vuelve a Cataluña, porque el rey nunca se ha ido de Cataluña. El rey puede que viva en Madrid, pero es rey de toda España y por tanto circula no solo con libertad, sino con el deseo de todos los españoles, con toda la naturalidad, por el conjunto del territorio español, como circula, por cierto, por el extranjero, con gran éxito y gran admiración de mucha gente en todo el mundo. Por lo tanto, que el rey acuda a Cataluña como si acude a Extremadura, a Baleares o a Teruel, siempre nos parece natural, nos parece normal, no tiene nada de extraordinario. Lo que quieren hacer de estos gobiernos son este Gobierno, que yo creo que ya se ha dado cuenta que se ha equivocado, que está intentando ahora rectificar, improvisando un viaje al lado de su majestad, porque sabe que la imagen de su majestad de rey está muy por encima de la de este Gobierno, como es natural. Tiene que estar por encima de todos los gobiernos con independencia de su color. Pero en este caso, en el que además se ha cumplido hace poco el tercer aniversario del histórico discurso del rey, pues la imagen del rey entre los ciudadanos españoles creo que está mucho más elevada y la imagen de este Gobierno está cada vez peor. Formulo dos preguntas en nombre de Nuria Val, de Economía Digital. Pregunta. ¿Les ha propuesto el PSOE la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial? Y segunda pregunta. ¿Sobre qué fecha calculan que pueda celebrarse la moción de censura? Gracias. Respecto a la primera pregunta, el PSOE no nos ha propuesto nada en toda la legislatura. No es que no nos haya propuesto nada sobre esto, sino nada de nada en toda la legislatura, cosa que no nos parece mal. Tampoco vamos a negociar sobre el Poder Judicial con el Partido Socialista, como parece que sí lo ha hecho el Partido Popular. Lo que tenemos entendido, y esto no es un dato, sino que es lo que se nos ha dicho, es que parece que hay un principio de acuerdo ya entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Otra cosa es cuándo lo anuncian y cómo lo anuncian. Nosotros no participamos en ese acuerdo y no tenemos nada que negociar con el peor Gobierno posible en el peor momento posible. Lo único que podemos negociar es su fecha de salida y deseamos que sea cuanto antes. Y respecto a la fecha de la moción de censura, pues, como he dicho al principio, no depende de nosotros, depende de la mesa, depende de la mesa de congreso que preside doña Meritxell Batet. Como he indicado al principio, tenemos un histórico en el que hemos visto que, tradicionalmente, entre la fecha de presentación y la fecha de celebración de la moción de censura, pues, pueden pasar tres, cinco, seis, siete días. Ha habido un caso excepcional en el que pasaron, puede que he dicho, 26. Pues, esperamos que en este caso sea cuanto antes, porque estamos preparados. Yo creo que España quiere que suceda cuanto antes, porque, como digo, el peor Gobierno posible, en el peor momento posible, no debe durar un día más. Pregunta de Pablo Ferrer, de Hispanidad. ¿Cree que el Partido Popular les hará caso y convocará elecciones en Madrid? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que, si fuera la señora Ayuso, a mí me gustaría sentir un poquito más de apoyo del Partido Popular, pero parece que es una dinámica en la que han entrado que a mí me resulta muy difícil de comprender, que es la de no decir, no aparecer, no decir absolutamente nada, excepto atacar a Vox. Entonces, yo creo que en un momento en el que está bastante claro que los dos grandes enemigos de España son una izquierda radical y un nacionalismo radical que están en el poder, los ataques deben ir en ese sentido, no hacia Vox. Nosotros, en cualquier caso, por si alguno no se acuerda, hemos apoyado la formación de gobierno en la Junta de Andalucía, hemos apoyado la formación de gobierno en el Ayuntamiento de Madrid, hemos apoyado la formación de gobierno en la Comunidad de Madrid, hemos apoyado la formación de gobierno en la Comunidad de Murcia, y todo sin pedir ningún sillón a cambio, ninguna patrona a cambio, ningún puesto a cambio. No hay un solo miembro de Vox que tenga un puesto ejecutivo en ninguno de esos gobiernos que hemos hecho. Lo hemos hecho por responsabilidad. Y nos gustaría ver que otros partidos ejercen la misma responsabilidad con Vox como la que Vox ejerce con esos partidos. Pilar de la Cuesta, de Europa Press, ¿ha convocado Vox marchas en todas las provincias con motivo de la fiesta del 12 de octubre? Todavía no hemos convocado marchas en todas las provincias, pero sin algunas, como hemos dicho, en Guadalajara, donde ha sido en principio prohibida, recurriremos y creemos que se podrá celebrar. ¿Cuál es el objetivo que ustedes persiguen con la petición de la convocatoria de elecciones? ¿Temen que la derecha pierda el Gobierno y se pueda fraguar un acuerdo PSOE-Ciudadanos-Más-Madrid, por ejemplo, y finalmente que la derecha o que el PP pierda el poder? Gracias. Ese es el temor que tememos, pero no es un temor infundado, es un temor alimentado por lo que vamos viendo día a día, por, como hemos dicho, a la deslealtad de parte de este Gobierno-coalición, que creemos que funciona desgraciadamente mal. No es el Gobierno-coalición que hubiéramos deseado para la Comunidad de Madrid. Nos están produciendo las dinámicas que nos hubieran gustado. Estamos viendo a la mitad del Gobierno enfrentado con la otra mitad, la mitad del Gobierno apoyando al Gobierno central en sus ataques a Madrid. Y esto, de nuevo, no es un síntoma singular, no es una cosa de un día, sino que responde, yo creo, a una dinámica que ya se viene celebrando desde hace año y pico, desde que se ha formado este Gobierno. Eso probablemente es lo que ha impedido a este Gobierno de hacer grandes avances en la Comunidad de Madrid. No sé si ustedes son conscientes de que en la Comunidad de Madrid, en los 14 meses que lleva constituido, no se ha aprobado ni una ley. No se ha aprobado ni una ley, ni la ley de presupuestos. No se ha aprobado ni siquiera los presupuestos del año 2020. Pero no se ha aprobado ninguna ley de nada ante la, yo creo, dificultad que tienen para trabajar conjuntamente. Por lo tanto, sí, yo creo que el PP está en riesgo, o la señora Ayuso, por lo menos, está en riesgo de perder la presidencia de la Comunidad de Madrid. Y creo que eso sería una mala noticia. Y, por lo tanto, creemos que es conveniente para el conjunto de la Comunidad de Madrid y también para la señora Ayuso, que convoca elecciones cuanto antes. Gracias por ver el video.